¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez tocó subir un video de Monster Super League y quise hacer este video porque muchos de mis seguidores o de las personas que se encuentran en Twitch que si por cierto no han pasado a Twitch, pásense a Twitch a verme un rato y ando jugando casi todos los días luego me preguntan muchas cosas sobre este juego y sobre Knights Chronicle yo siempre les digo, miren, en cuestión de Knights Chronicle no sé mucho, apenas estoy todavía aprendiendo y lo poco que sé quiero compartirlo con ustedes y por la parte de Monster Super League, pues ya tengo mucho tiempo jugando, ya llevo más de un año jugando Monster Super League por ahí tal vez el nivel de mi cuenta diga lo contrario, pero empecé a jugar y abandoné el juego por un par de meses y de ahí lo volví a retomar, pero en sí empecé a jugar casi desde que salió pero bueno, yendo al grano del video, voy a mostrar en este video la forma de farmear muy fácil las astrogemas, que son estas y bueno, vamos a pasar aquí al modo de historia ya que ahí es donde se van a farmear las astrogemas en específico en el bosque fantasma me parece que se llama es el primer nivel de la historia, del modo historia del juego y se hace fácil con los slimes, o creo que se llaman sienos en el juego y pues bueno, aquí está el bosque fantasma nos vamos a la parte de el primer nivel en normal se puede hacer en otras dificultades pero lo más óptimo es que se haga en normal ya que gastas menos energía y te rinde más para que puedas seguir farmeando pues las astrogemas de aquí no importa qué equipo lleves porque al final de cuentas no se trata de ganar en sí el stage sino capturar a los slimes vamos a sacar provecho y esta forma de farmear ya es viejísima como les digo, los que ya llevamos más tiempo en el juego ya la conocíamos y es una forma muy fácil de sacar astrogemas para los eventos del renacer de clanes del festival de clanes y el festival de héroes así que lo que tenemos que hacer es simplemente gastar nuestras tres fichas para atrapar slimes gracias a unas misiones que hay que no las han quitado y es muy bueno que no las hayan quitado ni que las vayan a quitar porque es la fuente de todos nosotros para sacar astrogemas y pues bueno, básicamente consta en atrapar a los slimes tienes que hacer esto una y otra y otra y otra vez hasta llenar, si se puede tu inventario de astros de puros slimes o tu caja de astros como quieras decirle tenemos que atraparlos en sí es un poco tedioso pero al final de cuentas nos están regalando básicamente astrogemas una de las cosas de las cuales en el juego pues se supone que es de la forma en la que consiguen ellos ingresos para poder seguir haciendo posible este juego y pues básicamente nos los están regalando solamente tenemos que hacer un cambio de energía y oro por astrogemas que al final vale mucho la pena te dilatas mucho es algo tedioso es algo cansado pero créanme que al final juntas bastantes astrogemas y para lo que llegan a costar algunos paquetes de astrogemas en cuestión de dinero al menos yo que soy de México a veces los paquetes que sacan son algo caros y yo creo que el hecho de que te den esta forma de farmear las astrogemas sin necesidad de que tu tengas que pagar dinero se me hace muy muy chido y pues bueno vamos a pasar aquí a la parte de la aeronave por ahí detrás de cámaras ya había capturado algunos slimes para este video ya lo tenía planeado y como les digo este video lo hago más que nada porque muchos de mis seguidores ahí en Twitch bajaron este juego gracias a que me vieron jugarlo ya que en mi canal de Twitch juego diferentes juegos pero a los cuales les dedico más tiempo es al Monster Super League y al Knights Chronicle porque me gustan bastante me gustan mucho y varios de ahí lo han bajado para que lo puedan probar y luego me dicen hey ya bajé el juego y yo les digo que si tienen alguna duda sobre el juego me pregunten que yo les puedo ayudar en lo que sea y bueno básicamente lo que tenemos que hacer nada más es entrar aquí a nuestra a ver esperen la música me está trolleando ok ya está pero bueno les decía lo que tenemos que hacer es entrar aquí en el inventario de astromones y como ven yo aquí tengo ya algunos atrapados de agua y leñosos por ahí abajo y bueno lo que se tiene que hacer básicamente es venir aquí y seleccionar uno y vamos a evolucionarlos como les digo aquí va a ser como un intercambio de oro y energía por astrogemas aquí lo vamos a pasar a la evolución 2 y nos van a dar una recompensa de 10 astrogemas por una misión como les digo esa misión no se preocupen por hacerla ya que es infinita cada vez que tú evolucionas a un astro a nivel de evolución 2 te va a registrar la la misión nos pasamos aquí en desafíos y vean aquí esta es la que les digo evoluciona un astromón a nivel de evolución 2 y te dan 10 astrogemas las agarramos muy importante que siempre que terminen de evolucionar a un astro a nivel de evolución 2 entren directamente a recoger la recompensa porque no es acumulable si hacen todas sus evoluciones a nivel de evolución 2 no se acumulan tienes que recogerla una por una una por una entonces bueno aquí ya evolucionamos a un slime y de ahí tenemos que evolucionar a otro a nivel de evolución 2 y tenemos que pasar también a recoger la recompensa como les digo no son acumulables entonces no vayan a hacer todo de jalón o sea hacer todas las evoluciones así a nivel de evolución 2 y crean que se acumulan tienes que pasar a recogerlas como les digo es algo tardado por la cuestión de que tienes que entrar una y otra vez al nivel y estar atrapando muchos slimes pero como les digo al final todo tiene su recompensa se obtiene y aquí agarramos otra vez 10 y vamos a evolucionar otro entonces les digo es muy muy fácil farmear estas astrogemas pero es tedioso no no se desesperen no quieran yo les recomiendo que no gasten dinero cuando nos los están dando cuando nos están dando los recursos básicamente gratis ¿no? entonces no no lo gasten solo es cuestión de tener un poco más de paciencia y como les digo al final vale mucho la pena porque consigues bastantes astrogemas con un día que te dediques de lleno a estar farmeando astrogemas yo creo que juntas una buena cantidad como para como para tener por lo menos una invocación para algún festival y más si decides entrar en un clan y tu clan se pone de acuerdo para llevar a cabo diferentes eventos de los del clan en los que tienes que invocar para que consigan el huevo como en el que está ahorita pues es muy importante que saques estas astrogemas lo más que puedas que saques la mayor cantidad que puedas para que puedas abrir muchos huevos y también es una forma muy fácil de darle velocidad a que subas de nivel la cuenta a que consigas astros de nivel digo de 5 estrellas entonces es muy 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 fácil y bueno aquí vamos a evolucionar a este último vamos a evolucionar y como ven ya tendríamos para pasar a uno de estos slimes a su última evolución ok entonces vamos a pasarlos ya que tienen así 4 se los van a dar de comer a este y lo van a evolucionar ahorita me van a dar 10 astrogemas por haber pasado al último slime a su nivel de evolución 2 y por pasar a este a nivel de evolución 3 me van a dar más astrogemas vean aquí me dan 10 por haberlo pasado a nivel de evolución 2 y me dan 60 por haberlo pasado a nivel de evolución 3 y así es como vas parameando súper súper rápido las astrogemas como les digo es tardado pero al final obtienes astrogemas un recurso que en este juego es un poquito más complicado de conseguir que la energía o que el oro y que inclusive algunos han pensado en comprar paquetes que digo al final de cuentas yo si he gastado en este juego he gastado dinero pero han sido muy pocas veces una vez gasté por un boleto del festival que te venden y por un paquete que te cuesta creo que 20 pesos mexicanos traducido a dólares creo que son como 1 dólar 99 centavos más o menos y pues bueno básicamente este es el video es un video corto pero que quería hacer para todos aquellos que recién inician en Monster Super League para aquellos que están empezando para aquellos que quieren conseguir astrogemas como les digo en el canal de Twitch hay muchos que llegan a preguntarme sobre este juego que no lo conocen y a mi me gusta que la gente sea parte de la comunidad y que si vean me ven a mi en Twitch jugar un juego que ellos también lo puedan jugar entonces pues creo que sería todo es un video como les digo super corto y con una forma de farmer ya muy conocida dentro de la comunidad y espero que les sirva tanto a los que son nuevos como a los que ya llevan su rato espero que les guste como lo expliqué si lo expliqué bien si me faltó si me faltó decir algo me salté a algún paso déjalo en la parte de los comentarios y también los invito a que pasen a mi canal de Twitch estoy haciendo directos casi todos los días juego de todo un poco de hecho el día de ayer me tocó jugar Pokémon y un poco de Knights Chronicle entonces por ahí si tienen cuenta de Twitch métanse se pone bastante divertido el directo y pues nada chicos los estoy viendo en un próximo video tal vez de Knights Chronicle o no sé de Monster Super League no si yo creo que el próximo va a ser de Knights Chronicle así que bueno nos vemos bye